En la comunidad de Acatempa, 106 policías comunitarios tomaron protesta para integrarse al sistema de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias en Guerrero. El acto se llevó a cabo en la cancha central de esta comunidad indígena, ubicada a 30 minutos de la capital del estado. Con el pueblo de Testigo, 106 personas, entre hombres y mujeres, se convirtieron en los nuevos vigilantes de la seguridad en cuatro comunidades del municipio de Tixtla. Antes de la toma de protesta, los policías comunitarios marcharon sobre la avenida principal de Acatempa para comunicar a la ciudadanía al nuevo mando policíaco. Todos armados con rifles y escopetas y con el respaldo de los pobladores, los policías comunitarios juraron velar por la seguridad de su pueblo. El respeto a nuestros derechos, ¡de la policía! La comunidad de Acatempa decidió tomar las armas el pasado 23 de enero como grupo de autodefensa. A casi tres meses, los pobladores decidieron ser parte de la CRAC, el sistema de policías comunitarios regulados que operan en Guerrero desde hace 17 años. Para GM Noticias, Ángel Galeana. Gracias. 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 Gracias.